Energía TV Bien señores, como todos los martes, Energía TV Machi Constant, Gracie de la Cruz y Rafael Grullón Estamos aquí hoy martes 25 de junio Tenemos hoy un aspecto diferente de todo el sistema de producción de energía aquí en el país Resulta que también hay gestión social Recordamos cuando se inauguró el campo de energía eólica en Juancho, en Riquillo Sus promotores hablaron de los beneficios sociales que ellos le daban a las comunidades aledañas Sin embargo, no conocemos en detalle cómo EDESUR tiene una gerencia de gestión social De eso vamos a hablar con Juan Luis Moreta, que es gerente de gestión social de EDESUR Y con Fireley Santos Coco, que es subgerente de gestión social de EDESUR Antes de entrar en detalles, quisiéramos pasar una información importante en el área energética y en el área de generación La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales Recibió ayer las credenciales de 15 empresas nacionales e internacionales Registradas para participar en la licitación convocada para la construcción de dos plantas a carbón De 30 megas de megavatios cada una En una actividad durante la cual el vicepresidente ejecutivo de la sede EEE Denunció los apretos de sectores interesados Que pretenden abortar el proceso que constituye un punto fundamental Para la solución definitiva a la crisis del sector eléctrico nacional La recepción de credenciales se inició a las 10 en punto de la mañana Luego de un proceso de pre-inscripción que se inició a las 8 de la mañana Con la presencia de la notaria pública Leira de los Santos Y en lo cual los representantes de las empresas participantes Acudieron con la documentación requerida en sobres cerrados y sellados La pre-calificación resultó exitosa Ya que de 18 empresas confirmadas 15 presentaron credenciales Y otras dos no pudieron hacerlo por llegar fuera de tiempo Ya que quienes se presentaron pasadas las 10 de la mañana Hora de cierre de la pre-inscripción Quedaron fuera del proceso Como señalan las condiciones de la convocatoria El proceso se desarrolló en el Hotel Hilton En la presencia del comité de licitación Que preside el licenciado Rubén Bichara Vicepresidente de la corporación Y que integran además Isidoro Santana Ramón Flores Jeremia Santana Milagro Santo Rosana Montilla Y Ángel Casado La actividad se inició con la bienvenida del licenciado Rubén Jiménez Quien destacó la transparencia e institucionalidad Con que se ha desarrollado el proceso Resaltó también la firme decisión del presidente Medina Y de la corporación De que el proceso de licitación Construcción e instalación de las nuevas generadoras Culmine con éxito Conforme al cronograma elaborado para ello El vicepresidente ejecutivo de la sede Dijo que grupos interesados en hacer fracasar el proceso Para la adquisición por parte del Estado de las dos plantas Pretenden incidentarlo con impugnaciones infundadas Estamos conscientes de los intereses que se ciernen sobre un proceso como este Estamos en conocimiento de intenciones De hacer Viene el audio De hacer impugnaciones Infundadas Y de querer abortar un proceso que busca por sobre todas las cosas Solucionar un problema que ataña a todos los dominicanos y dominicanas Pero que estén conscientes también de la firmeza De llevar este proceso hasta su culminación Y estamos compelidos a cumplir con el cronograma que nos hemos dado Hubo un anuncio publicado a tiempo Un tiempo para preparar credenciales Habrá un tiempo para preparar las ofertas Y el próximo 31 de julio Esperamos encontrarlo para recibir Formalmente Todas las ofertas que puedan haber Con relación a tan importante proyecto Bien Vamos pues a hacer una pausa Y regresamos con nuestros invitados Bien señores Vamos a conversar con Juan Luis Moreta Y Firelei Santos Coco Gerente y subgerente de gestión social Vamos a comenzar Con La definición Y las funciones de este departamento ¿Qué es esto? Olito, yo quiero hacer una introducción al tema Es Hacerle una pequeña introducción general Para que la gente vea por qué gestión social está aquí En la toda administración que encabeza en EDESUR El ingeniero Rubén Montaz Se han definido tres fundamentales Que es el trabajo en equipo Para eso se recorrió Para eso se recorrió Toda la área de concesión Desde EDESUR Es decir, la zona de la capital Y cada una de las provincias El servicio al cliente Es otro de los ejes Que se ha definido aquí Y la gestión social Es decir, son tres elementos fundamentales Que la actual administración Ha estado motivando Y una parte del discurso Que él ha narrado En cada una de las intervenciones que ha hecho Ha sido la experiencia Que vivió al visitar Buenos Aires Donde una compañía eléctrica Contrastó Un conjunto de técnicos De alcance internacional Para resolver el problema eléctrico De la compañía eléctrica Pero allá se dieron cuenta Que el problema no era tan sencillo Y se vieron en la necesidad De buscar sociólogos Para comprender la sociedad Entonces esa compañía eléctrica Se fue por el lado De la gestión social Entonces el argumento fundamental Que la actual administración Está levantando Por eso El señor Juan Luis Moreta Que encabeza La gerencia de gestión social Y que tiene a su lado ahora Como una de sus manos derechas Fidel Aysanto Que era de comunicación Que tiene muchos años en la empresa Tiene ahora un papel Protagónico Dentro de la empresa Porque se le está dando apoyo Para que trabajen con las comunidades Por eso es que gestión social Está aquí Y además Nos va a servir Esta posición Que va a ser Gestión social Que está muy bien elaborada Para que cada uno De las gerencias Y direcciones De las empresas Que conforman El sector eléctrico Pasen por aquí A exponer su proyecto Pero que bueno Que Tú aclares Porque generalmente Cuando uno oye Gestión social Uno está pensando Que dan algo ¿Verdad? Sí Vamos a ver Juan Luis ¿En qué consiste La gestión social En una empresa Eléctrica Sobre todo Comercializadora? Muchas gracias Buenos días Don Julito Don Machi Don Grullón Sí Verdaderamente Gestión social Se embarca Sobre Un eje Es un eje Transversal Y se embarca Sobre una estrategia De intervención social Y esto Es para la Tres distribuidoras No es exclusivo De Edesur Aunque Edesur Es que está En estos momentos Haciendo la exposición Y va dirigido Básicamente Desde la CDE Nosotros estamos Conformados Por un comité Interinstitucional Que agrupa El orden eléctrico Dominicano Comenzando por la CDE La superintendencia De electricidad La comisión nacional De energía Y la tres Distribuidoras En esa base Lo que busca Es entrelazar A través de esa estrategia Las comunidades Para que De manera integral Nosotros poder Hacer un enlace Entre La comunidad Y la empresa Eso es Básicamente En su contexto General Lo que es Gestión social Pero tiene que ver Con educación Sí Precisamente Lo vamos a ver más tarde Precisamente Gestión social Su eje Fundamental Es la educación Y eso se fundamenta Con charlas Talleres Acercamientos En la comunidad Que se va Vamos a ver video Más adelante Realmente Gestión social Genera confianza Con estos trabajos Que estamos haciendo La estructura Como está formada De la gerencia Para crear capital social La estructura De la gerencia Está conformada En todo el ámbito De concesión De de sur Está Primero una gerencia Que se reporta En la actualidad A la A la administración Y hay sugerencias Varias sugerencias En la cual tenemos También A Fidelay Santo Y otros Compañeros Encargados Tenemos gestores Sociales Y agentes Comunitarios Eso en todo el ámbito Del área de concesión De de sur Allá en el cercado En el Iapiña En Ondovalle En Pedernales En Jimaní Barahona Azo San Juan Baní San Cristóbal Están diseminados Esos Agentes Comunitarios Y gestores sociales Porque El papel fundamental Es acercar Y generar Confianza Y capital social Entre la empresa Y la comunidad Y en esa comunidad ¿De qué hacen Esos Esos agentes sociales De ustedes Específicamente ¿Qué hacen? Porque decir Bueno Se enlazan con la comunidad Pero ¿De qué forma? Bueno Nosotros Contactamos Los líderes comunitarios Que Es la base nuestra La puerta De la comunidad Son sus líderes Y a través De esos líderes Que nosotros entramos Hacemos reuniones Hacemos Talleres Charlas Del uso racional De la energía Porque Hay un papel Muy importante Y lo dijo El señor Grullón Ahorita De esta administración Y es que A esa comunidad De que Muchas de ellas Fueron abandonadas Ha sido abandonadas Por años 50 años Pues esto Con estos acercamientos Nosotros Buscamos Que las personas Puedan Pagar su energía Y que se le mejore El servicio De la energía El servicio Del cableado Que en muchas De las ocasiones Están muy deteriorados Cuando nosotros Vamos allí En equipo La empresa Y la comunidad Gestión social Y la comunidad Buscamos soluciones Que benefician Definitivamente A la comunidad Moreta Cuando ellos Me presentaron En la exposición Vimos que Uno de los elementos Fundamentales Que teníamos que abordar Era El prepago Es decir El prepago Cómo se está llevando a cabo El prepago Cómo se hace Cómo se interviene En las comunidades Y cuáles son esos proyectos Que están en ejecución Perfecto Creemos que tenemos El video Sí, tenemos por ahí Un video Y específicamente Del manguito En las comunidades Como dije anteriormente Nosotros Hacemos el contacto Fíjate que al principio Los líderes comunitarios Algunos Se resisten Hasta que no conocen Y es natural Que las personas Se resistan A los que no conocen Es más Aún conociéndoles Muchas veces Y sabiendo Que les beneficia Se resisten Sin embargo En la gran mayoría De los casos Esos líderes Apoyan Y fue el caso Del manguito Un piloto Un piloto Que se montó ahí Muy exitoso Pero también Tenemos en la Ester Rosario En la Sagrario Día Tenemos también En la Yuca De Naco Aquí mismo A dos esquinas Esa comunidad Anteriormente Eran apagones Problemas De alto voltaje En fin Después que Intervenimos Intervenimos ahí Con el prepago Esa comunidad Está contenta Porque tiene 24 horas A cada A cada usuario O cliente Le llega una Acometida Limpia Hasta su casa Y paga Verdaderamente Lo que realmente Consume Ahí también Tenemos Zona Verde En San Cristóbal En Juancho Los Cocos Que a principio De la intervención De Don Julito Ahí que mencionó Estamos trabajando Con el prepago Ahí Y en Oviedo Es decir Toda la zona De la costa Lo estamos trabajando Con prepago Y el proyecto Realmente No se va a detener Por todo Por todo Estos tiempos Es decir Que en toda esa Comunidad En Cristo Rey Comenzamos también A trabajar Lo que es ¿Cuántos usuarios Están bajo el régimen Del prepago? Tenemos alrededor Ya de 5 mil usuarios ¿Cuántos? 5 mil ¿Están en un solo lugar O están diseminados? No, hay en varios lugares Como les dije En la yuca de Naco Hay casi 500 En el manguito Hay mil No, porque yo entendía Que cuando se instauraba El prepago Se hacía en un sector Y todo el mundo Era prepago Pero parece Bueno, sí En el caso del manguito Todos son prepagos En el caso de la yuca de Naco Todos son prepagos En el caso del Sagrario Día El barrio Sagrario Día Todos son prepagos En la Ester Rosario Que queda en los kilómetros De la Sánchez Todos son prepagos ¿En qué consiste el prepago? El prepago El mecanismo El mecanismo El mecanismo Es como con una tarjeta En principio Eso es con una Tiene un display Tiene un medidor Y un display Que se le instala Dentro de la vivienda Con ese display El número Y el número del medidor Usted va Porque hay otra cosa Que la empresa Le instalan Los centros De pendios De venta En la comunidad Por ejemplo En el manguito Hay dos puntos De venta De energía Pero también Aquí en la yuca De Naco Hay dos Y La persona va Y compra Como la tarjeta De celular La cosa Compra Un pin Como nosotros le llamamos Y va y lo introduce En su display Que tienen dentro De la vivienda Introduce Los 20 dígitos Y algo muy interesante Como una tarjeta telefónica Parecida Pero es un pin Le venden un pin Le entregan Un pin Con una numeración De 20 dígitos Y eso Lo introduce Cuando se le está acabando El consumo Lo introduce En el video Es bien descriptivo El que está Por ahí Hace muchos años Ya que está instalado En Sudáfrica Sin embargo No sé por qué En los sectores Que pagan más Que tienen una factura Más alta No se coloca El pin Sí ¿Por qué? Solamente En los barrios Marginales A principio Moreta Es bueno Es bueno Que vean el video Que ustedes tienen ahí Para que la gente Vea Que está hablando Es decir Hay un video Que muestra El display Los procedimientos Las opiniones Que tiene la gente También Que tiene La experiencia Del prepago Y es que Ya el 24 horas Ya nada más No es para las comunidades De clase media Sino también Para esos barrios Bueno estamos Ya van a tener O tienen 24 horas Y esas comunidades Y esas comunidades Económicamente deprimidas Pueden comprar Hasta 5 pesos De energía Es decir Desde 5 pesos Hasta lo que Consideren Por eso Usted paga Lo que usted Pueda consumir Vamos a ver el video Ahora podrás elegir La electricidad Que consumes Cuanto pagas Y cuando la pagas La CDEEE Y EDESUR Pensando siempre En los clientes Han lanzado El sistema De energía Prepago Con una nueva forma De que dispongas Con mayor facilidad De la energía Que necesitas Ahora pagarás La luz De acuerdo Con tu presupuesto Familiar Y nivel de ingresos Controlando así tu consumo Y administrando mejor Tu dinero